Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí estamos desde el evento de Ecuador. Hay mucho ambiente, está padrísimo, la verdad, la música. Aquí estamos en la fiesta ecuatoriana, señores. Y pues como pueden ver, el ambiente está espectacular. Tenemos a César Altamirano de MC, ¿verdad? Claro, ya sabes, el mejor. Él es, orgullosamente, de Ecuador. Entonces, ahorita lo vamos a entrevistar para que nos diga algunas palabritas aquí. La verdad está súper genial. Llegamos y lo primero que hicimos fue tomarnos el canelazo. Que César nos comentaba que era una bebida típica de Ecuador y está bien rica. Está riquísimo porque es así como calientito para este invierno, ¿verdad? Que aquí tenemos. Está calientito, tiene así como piquetito alcohólico. Entonces, pues a ver cómo termina aquí la celda de las locas de la entrevista. Nada que no hayan visto antes. No, todo con moderación, ¿verdad? Claro, claro. No, está riquísimo, la verdad. Nos encantó porque llegamos con mucho frío, probamos el canelazo y pues imagínate, nos levantó, nos calentó. Vamos a buscar al... A ver, vamos a buscar a César, ¿dónde está? A César, vamos a buscar al... A Paul, a César. Sí, ahorita se los traigo. Aquí los dejo con Chris. ¿Con la cámara? Bueno, creo que Erika está buscando a nuestro queridísimo Paul, que es uno de los organizadores de aquí, de esta fiesta ecuatoriana. ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué está? Sí. ¿Det Felipe? ¿Sí? Creo que ya encontramos a Paul Ya viene en camino para entrevistarlo Vente para acá Bueno aquí estamos con nuestro amigo Paul A ver preséntate dinos de donde eres Que tal chicos buenas noches Mi nombre es Paul Soy orgullosamente ecuatoriano quiteño Hace tres años Que aterricé acá a Calgary Y bueno podemos ver tal vez la cámara está enfocando Tenemos la primera fiesta ecuatoriana En Calgary con mucho orgullo Hay mucha gente divirtiéndose Estoy muy contento por eso Claro y cuéntanos porque tú eres de los organizadores De este evento ¿no? Soy el promotor Estamos empezando con nuestro grupo de Grupo de folclore ecuatoriano Lo cual va a ser igual el primer grupo de folclore ecuatoriano en Calgary Así que estamos muy felices por eso ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué te motivó a crear este grupo ecuatoriano? Mira estamos Este proyecto no nació nada más hace una semana Estábamos Empecé a bailar con algunos grupos folclóricos en Calgary Te cuento estuve bailando con Perú Con Raíces del Perú Estuve bailando con Pasión Boliviana Estuve por un paso, un desliz por Colombia también Lo cual fue muy lindo Muchas lindas experiencias Y te viene tu pregunta ¿Por qué no puedo representar a mi país haciendo lo mismo? Puedes decir es envidia No sé Pero Te puedes ver Ahora estamos haciendo esto Y espero que Es que es súper bonito tener esa motivación de representar a tu país Y la verdad nosotros te apoyamos 100% Nos encanta la idea Y pues se ve que la gente está súper motivada Nos encanta que ellos también sean parte de este proceso ¿No? Sabes que toda la energía que ellos están demostrando aquí Esas ganas de venir a compartir una fiesta Hacen de que a mi me llene de más ganas de continuar con este proyecto O sea, estoy súper agradecido por toda la gente Y gracias Erika, gracias muchachos por Gracias César también Gracias, sí Claro, porque esto no es un trabajo de una persona, ¿verdad? Hay muchas personas detrás de nosotros Tal vez quisiera hacer una pequeña promoción Porque también tenemos dos patrocinadores Que están también haciéndose cargo de este evento Blanchos Un producto 100% ecuatoriano Recomendado, pruébenlo Y también tenemos a Edgar Tapia Un asesor financiero Que nos está también representando económicamente Pues gracias por apoyar este magnífico evento Y esta magnífica fiesta ecuatoriana, ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver quién sigue A ver quién sigue por acá Nadie quiere el micrófono Bueno, creo que vamos a ver la fiesta un ratito A ver qué tal Ya estamos aquí con nuestro queridísimo César Altamirano A ver, para la gente que no te conoce Bueno, preséntate Diles qué es de ti Cuéntanos de ti Bueno, como ya todo mundo sabe Como ya todo mundo sabe Yo soy de Ecuador Orgullosamente de Ecuador Y pues, ¿qué te puedo decir de mí? Me encanta andar metido en estas locuras Me encanta andar apoyando a la comunidad latina A mi comunidad A nuestra comunidad E independientemente de dónde vengamos Creo que lo importante es hacer patria En esta patria que no es nuestra Y llevar el mensaje De unión De tradición De folclor Y de inclusión Que no se nos puede olvidar Claro Porque estamos Como vuelvo a repetir En un país que no es el nuestro Y qué mejor que unirnos Los mexicanos Los hondureños Los ecuatorianos Y ser uno solo Al final del día Claro Y eso admiramos mucho de ti Porque siempre que te vemos Estás tratando de unir a la comunidad Estás apoyando a la comunidad Y se nota el amor que tienes Por esa inclusión Como tú le llamas Creo que es muy importante Inclusive en estos días Tomarnos el tiempo De incluir No solamente Incluirnos entre nosotros Que ya somos adultos Bueno yo más grande que tú Obviamente Pero también es importante Que los niños Que están aquí esta noche Y que los niños en general Que vienen de padres latinos Sepan De dónde vienen Cuáles son sus What are their roots Cuáles son sus Raíces Sus raíces Gracias Cuáles son sus raíces Y creo que eso es lo más importante De todo esto No solamente hacer una fiesta Sino también inculcar A sus hijos A nuestros sobrinos A nuestros pequeños jóvenes Que la comunidad latina Va para adelante Y que no podemos retroceder Sí, es que es bonito Llegar a un país Y adoptar parte de la cultura Pero sin olvidarnos De esas raíces Como tú lo dices Y pues cuéntanos Ahorita tú eres el MC Del evento ¿Qué se siente Estar al frente De la fiesta ecuatoriana? La primera fiesta ecuatoriana Bueno Bendecido y orgulloso Ante todo ¿No? Y agradecido Con la comunidad ecuatoriana Por haberme tomado en cuenta Con la comunidad latina Por venirme tomando en cuenta Hace ya varios Varios meses ¿No? Entonces para mí Un orgullo muy grande Y ante todo agradecido Con todos los organizadores Con todos ustedes Que obviamente Ustedes nos dan a nosotros La ventana Para poder llevar un mensaje A la comunidad Que va más allá De la fiesta ¿No? Y lo hacemos con gusto Porque como tú dices Hay que unirnos Somos una comunidad Aquí en este país Que es nuevo para nosotros Y como lo dices No es un trabajo De una persona Hay un equipo Detrás de todo esto Apoyando a la comunidad ecuatoriana ¿No? Así es Y algo que quiero resaltar De ustedes Es que siempre Están atentos Al llamado Que mi persona En lo particular Les hace Muchísimas gracias A la celda de las locas A Erika A Hubert A ti Y a todos los que están Atrás de esa cámara Dándonos la oportunidad De que nosotros Los ecuatorianos También tengamos Ese pedacito De nuestra tierra aquí Erika Muchísimas gracias Hubert Thank you so much Cres Muchísimas gracias Muchas muchas gracias La verdad En la celda Hay mucho espacio Y mucho amor Para toda la comunidad Y bueno Nada más rápido Antes de A ver si la jefa Quiere unirse Cuéntanos un poquito De la bebida Que me diste hace ratito Bueno Es una bebida Que te puede poner Te puede parar de manos Si tú quieres Si te pasas Porque es el típico Es el típico Canelazo Quiteño Es una bebida Que solamente Te la tomas En estas fechas De navidad Cuando el clima Está rico En la capital Del Ecuador Entonces pues bueno Vamos a empezar Con el show Quiero invitarlos Porque lo más importante Es el show Muchísimas gracias Erika Chicos Muchísimas gracias Como decimos En Ecuador Que Dios les pague Por esta oportunidad Y muchísimas Muchísimas gracias Por todo Muy buenas noches A disfrutar Vamos a ver el show Gracias Bueno ahorita Estamos esperando Porque ya va a empezar El artista ¿No? El artista de la noche Sí El artista De Ecuador Aquí nos estamos Acomodando Nos estamos acercando Qué bonito Verdad Erika Ver todo el ambiente La gente ecuatoriana Unida Sí Bueno lo que pasa Es que nos estamos Acomodando Perdón Hay por los ruidos Y por los murmullos Pero nos estamos Acomodando Un poco Por los susurros ¿Por qué? Porque pues ya vamos A empezar A ver el espectáculo De Edgar Buenala Sí Él es un Artista Ecuatoriano Realmente tiene Una trayectoria Impresionante Es un Artista muy reconocido Es un artista Muy reconocido Vamos a escuchar Lo que van a decir Los MC ¿Sí? ¿Se va a presentar A Edgar? Bueno ¿Por favor? ¿Aló? Podemos recibir Con un fuerte aplauso A Edgar Un representante Ecuatoriano Aquí en Canadá Por favor ¿Ustedes cómo se la están pasando? A ver cuéntenme Muy contentos Muy contentos De estar aquí Con la comunidad La verdad es impresionante Y muy bonito Ver la La reacción de la gente El apoyo El lugar está lleno Es un lugar Muy acogedor Muy Muy bonito El lugar está lleno Las mesas Hay niños Obviamente es familiar Y pues aquí Todavía pueden llegar Pueden venir para acá Hay comida Comida ecuatoriana Obviamente Hay bebidas ¿Dónde? ¿Cómo se llama aquí el lugar? ¿Dónde estamos? Bueno aquí donde estamos Se llama Crescent Heights Community Association Así que pónganlo en el Google Maps Y los va a traer aquí Y pues Fíjense bien Porque así no se van a perder Como nosotros Y la entrada cuesta solamente 10 dólares Y la verdad se van a divertir Van a ver la cultura El artista La comida El calor latino A estar aquí con Con nuestra gente ¿No? Claro Y vale la pena Porque de verdad Solamente un día de fiesta Y puedes aprender tanto De una comunidad Te digo Apenas pisamos este lugar Y ya aprendimos Que es el canelazo Ya sentimos ese sabor rico Que también nos recuerda A un ponche mexicano ¿No? Sí Sí Pues lo que pasa Es que todos los países latinos Tenemos muchas cosas en común A veces nada más varía el nombre O varía un 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 Ingrediente Y Pero la verdad Pues en todo Con todos nos sentimos Como en casa Sí Pero es algo que aprendimos aquí Estuvo riquísimo El calorcito Que nos dio el canelazo Y bueno Vamos a ver a nuestro Querido artista Edgar Buenala Que muy pronto La verdad Va a estar en el show Va a venir a tocar Un poquito de música Que está genial Así que como Van a poder ver Así que no se vayan a perder Este show Muy pronto Lo vamos a estar anunciando a él Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me alegra que vaya a estar en el show. Me encanta. Y aquí tenemos a nuestra queridísima Mariela Parra. Mariela, como siempre apoyando a la comunidad, nos encanta estar contigo y verte eres un ejemplo para todos y pues muchas gracias por apoyar aquí a la comunidad. Muchas gracias chicos, como siempre apoyando a todo el talento latino y por supuesto proyectándolos aún más. De verdad que gracias a ustedes siempre cubriendo todos estos eventos. Claro, oye, ¿tú ya habías probado el canelazo? Oye, ¿tú ya habías probado el canelazo? Todavía no, pero lo voy a probar dentro de poco. Pero bueno, está muy rico, está muy rico, te lo recomendamos. Gracias. Pero bueno, qué gusto. A ver, ¿a ti qué te pareció el canelazo? Les comentaba que me gustó mucho porque está calientito, cuando te lo tomas lo sientes en la garganta y está muy bueno la verdad. Pero bueno, escuchemos un pedacito de esta canción y seguimos hablando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Vienes de Letbridge? ¡Claro que sí! ¡Claro! Soy ecuatoriano y soy el director del Festival Latino Lethbridge también, ¿no te acuerdas? ¿No te vienes a mi final, señor? Bueno, sí, va a ser dos días esta vez, junio 27 y 28. Estás invitada, señor Lethbridge. Hola, pues aquí estamos con Tizio, él viene desde Lethbridge, él también es de Ecuador y bueno, pues aquí está apoyando el evento. A ver, platícanos algo, por favor, de ti, del evento, de lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre les veo, es un bonito show, me encanta. Tienen de todo, eso es lo que más me gusta, la diversidad y también lo que más me gusta de ustedes es que siempre están con todo, toda la hispanidad en general. Y pues yo aquí vengo desde Lethbridge, un servidor, soy de Ecuador, viví mucho tiempo en Nueva York y pues aquí estamos, me llamaron y dije, hay que ponernos presente, una noche ecuatoriana, aquí estamos. Pues muy bien, gracias. Me estabas comentando que tú haces el evento en julio, platicanos el evento que haces, que dices que dura dos días, ¿cuándo es? Bueno, todos quedan invitados para el próximo año Festival Latino Lethbridge, junio 27 o 28 o tal vez la semana antepasada, o sea, la semana pasada, la semana anterior a esa. Perdón, con el sonido ya estoy medio mixeado. Estamos aquí, nos estamos pasando chévere, es algo bonito y pues para el próximo año hay muchos eventos. También tenemos la fiesta de fin de año, el 31, Lethbridge, bienvenidos. No, no, pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la entrevista y pues sí, vamos a estar en tu evento. Si no, nos avisas ahí con tiempo para compartir la publicidad, para que se enteren, porque Lethbridge y Calgary pues están cerca, en un montón también. Quedan más que invitados, sí, quedan más que invitados y Dios primero, ahí estaremos a la orden cuando quieran venir a Lethbridge, cuando ustedes deseen, son más que bienvenidos. Muchas gracias. No, de nada, gracias, gracias por la entrevista. Muchas gracias, que la pasen bonito, mucho gusto. Ok, bye. Bueno, pues él se tiene que ir porque ya va a acabar el artista y es el DJ. Sí, yo tengo que correr. Ok, bye. Bueno, vamos a entrevistar aquí a alguien más, vamos a entrevistar a un chico que está aquí detrás de cámaras. Se llama Christopher García. No, 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 no. Lo que pasa es que la gente está bailando, está disfrutando y no la queremos incomodar, pero bueno, esto es el evento de Ecuador y pues fuimos aquí, la verdad, muy contentos de apoyar de alguna manera con lo que podemos, con lo que tenemos y pues muy contentos. Sí, ya saben que en la celda todo lo que quieran siempre lo vamos a apoyar, el caso es que queremos una comunidad unida, ¿verdad? Sí. Y pues de verdad, muchas gracias a todos los que están viendo. Producción, no sé qué están diciendo. Sí, no sé, nos están haciendo señas obscenas aquí, es verdad. Nos gustaría entrevistar ahorita ya de frente a Mariela y a su esposo. A ver, ¿podrían venir a una entrevista un ratito? Por favor, vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 ¿por qué te entrevistamos pero no te vieron? ¿Tu esposo también no quiere? Bueno, pues aquí escucharon a Mariela Parra pero no la vieron. Escucharon su dulce voz. Ella que está apoyándola, escucharon su dulce voz. Es verdad, es que nos dice que nos hagamos para acá. Entonces, a ver, te doy el micrófono. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque yo hablo mucho y hablo alto. Exacto, entonces estaba ahí hablando con César, en sí del Expo Latino y en sí de varios eventos aquí en la ciudad. Estoy de verdad bien complacida por cómo se ha visto este evento. Primero, no se sabía cuántas personas iban a venir y yo, hablando con César, le dije, se quedó muy pequeño el espacio. Sí, de verdad que damos las gracias a todas las personas que atendieron al llamado y también, bueno, darle las gracias a la celda y a todos los medios que colaboraron en la promoción de este evento porque eso es lo que necesitamos, más personas que estén promoviendo los eventos. Realmente, en mi caso, César me dijo, yo quiero que estés allí, Mariela, yo quiero que nos ayudes. Habló conmigo, me lo dijo y así lo hice y mira cómo ha resultado el evento, igual que con ustedes, me imagino. Sí, y es verdad lo que dices, o sea, al llegar vimos que estaba ya el lugar lleno, la verdad. Todavía caben, así que si quieren, vénganse, todavía alcanzan a comer, todavía alcanzan alguna bebida, pero sí, la respuesta de la gente ha sido muy positiva, como que estaban esperando, yo creo, el evento de Ecuador. Yo creo que como que se estaba esperando. ¿Qué opinas tú, Cris? Yo siento que siempre es bonito, es que tú ves las comunidades que son más fuertes, ¿no? La venezolana, la mexicana, El Salvador ya está también ahí saliendo. Y pues es bonito que de repente la comunidad ecuatoriana tenga a alguien que los represente a algún evento en el que puedan enseñarnos su gastronomía, su cultura. Entonces es muy bonito y creo que sí la gente lo estaba esperando. Sí, y aunque es una fiesta cultural, en donde tenemos, por supuesto, los bailes folclóricos de diferentes comunidades latinas, como la peruana, la boliviana, la colombiana, y además tenemos atrás a Edgar, que también es un artista que toca música andina con las flautas. También lo que muchas personas no saben es que viniendo a este tipo de eventos conocen personas nuevas y también hay posibilidades de negocio, incluso de trabajo, porque al hacer las conexiones, ¿quién dice que no puedan conseguir un trabajo? Claro, incluso simplemente conocer un poquito de esa cultura que no había sido representada antes. Por ejemplo, les digo, yo apenas entré y empecé con la información, ¿qué es el canelazo? ¿Cuáles son las comidas típicas de Ecuador? Y es muy bonito que la gente se sienta con esa pasión de compartir acerca de su país. Sí, Erika, ¿y tú sabías que Ecuador es el país que está más cerca del espacio? No. Ah, eso lo puse yo en mis promociones. ¡Guau! Sí, sí, pláticame. Bueno, porque es el que está el más alto, cerca del espacio. ¿Sí? ¿No sabías? No, no sabíamos esa información. ¡Venganse por acá! ¡Informense un poquito de esa cultura tan maravillosa, ¿no? Sí. No, pero es verdad lo que dices, o sea, conoces personas nuevas, o sea, te enteras de personas que ya conocías que son de Ecuador, que no sabes a veces, hablamos todo español, no preguntamos de qué país eres, pero aquí nos enteramos que son de Ecuador, que traen su playera amarilla, que están felices, que están orgullosos, contentos, y nosotros igual, de igual manera, pues aquí con ellos, acompañándolos, conociendo de su cultura. Así, bueno, y yo voy a ceder los micrófonos, porque ya me siento que soy del personal de la celda de las locas. No, está bien, está bien, siempre eres bienvenida. Gracias. Y siempre me tratan con mucho cariño, y eso se los agradezco. Y nada, les deseo muchísimo éxito. Yo sé que están subiendo como la espuma en cuanto a los seguidores, sé que vienen muchas cosas buenas, y que también son una máquina de hacer ideas, en eso nos las llevamos muy bien, porque yo estoy en las mismas, y de verdad que les deseo el mayor de los éxitos. No, muchas gracias, Mariela. De nada. Gracias, te queremos. Hashtag te queremos, Mariela. Bueno, se me hace que ya vamos a terminar la transmisión, bueno, ya escucharon, ya vieron, ya, ah, bueno, acá hay un chico que me encanta entrevistar, que se llama Melvi. Ay, sí, otra de las personas que apoyan la comunidad, o sea, a todo lo que da. Ah, hola, hola. ¿Cómo están? Bien, pues estamos muy contentos de verte aquí apoyando ahora a Ecuador, ¿no está acá, Ecuador? Sí, hoy vamos por Ecuador, claro, ya. ¿Qué te ha gustado más del evento? Me ha gustado mucho el apoyo de la comunidad latina, muchos no ecuatorianos han estado apoyando, y me parece como muy importante eso, porque eso motiva más a los propios ecuatorianos. Vivido en carne propia, yo siempre manejo los eventos del Salvador, y al invitar personas no salvadoreñas, inspira a los otros salvadoreños a que se animen y que vean, que el ser latino es un orgullo de todos. Fíjate que tienes razón, es muy bonito que veas que te están apoyando, ¿no? Que te abren los brazos, que te abren un espacio en su agenda, que llegan a ver tu cultura, tus bailables, tu comida. ¿Pero qué te ha gustado aquí de la comida? ¿Qué has probado? Me ha gustado todo, ahorita ando con un canelazo que me dieron a probar. Yo no le siento sabor, pero que arde cuando te pasa por la garganta. Me dicen que no es bebida alcohólica, pero bueno. Es que ya cuántos llevas. Es algo muy típico de Ecuador, se llama canelazo. No, es el primero. El primero, no, está rico. El primero, que yo me recuerde. El primero de la décima ronda. Pero no, ando aquí trabajando, tengo que estar bien. Claro, no. No, no, ¿a usted qué le está parecido del evento? Pues estamos felices aquí, escuchando esa música tan preciosa del artista. Me da tanto gusto verlos aquí. Siempre ver a la Sede de las Locas apoyando a la comunidad latina, ¿me entiendes? Es de mucho orgullo. Y lo felicito a ustedes por hacer eso siempre. Gracias. Y nosotros te felicitamos a ti, porque siempre que vemos que es algo para apoyar a la comunidad latina, ahí estás tú. Claro, gracias. Y de verdad eres un ejemplo a seguir. Gracias. Yo siempre digo, yo soy latino. Latino, ya, ahí se quedó. Exacto. Así es, somos una misma lengua. Una misma lengua, una misma región, una cultura con muchas similitudes. Pues gracias por la entrevista, gracias por acercarte a platicar con nosotros un rato. Claro, ya ahorita me despido, voy a tomarme el canelazo para energías. Fondo. Fondo, fondo, fondo. No, no es verdad, no, 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 pero gracias por habernos acompañado, vamos a dejar aquí este video para que lo vean ahorita o cuando se acabe lo regresen y lo vean completo y disfruten el evento. Pues bueno, ya, yo sé que estaban llegando por mí, perdón. No, pues aquí estaba yo haciendo producción para que esto sea posible. Y pues la verdad, vengan, todavía tienen tiempo. Estamos en el Crescent Heights Community Center. Está buenísimo este lugar, la verdad. Sí, 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 sí. ¿Cuánto es? ¿Verdad? Diez dólares. Diez dólares. Y pues la verdad, me sorprende también porque no solo son ecuatorianos las personas que están aquí. Hay mucha gente de diferentes países. Entonces, la verdad, me encanta que la comunidad se esté juntando. Sí. Es la meta, ¿no? Que le permitan hacer una. A ver qué. Sí, aquí está una persona que me gustaría entrevistar. ¿Quieres que ver? Sí, que ya se ven. Entonces, ahorita le vamos a hablar. Ya casi, ya íbamos a terminar, pero nos falta algo. Entonces, aquí la vamos a entrevistar. Ahorita que termine, está tomando unas fotos, ahorita para que la vean, para que nos platique algo. Ella, ella publica y ella ayuda a que te enteres de los eventos que hay en la ciudad, de los eventos que hay en Calgary. Su página se llama, ¿qué pasa en Calgary? ¿Qué pasa en Calgary? ¿Qué pasa en Calgary? A ver, dinos, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? Apoyar a las comunidades. Como latinos debemos de apoyarnos todos en conjunto. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Soy de las pocas mexicanas que vinieron. Es un evento ecuatoriano, pero hay mucho peruano, mucho venezolano. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, que entre latinos nos apoyemos. Somos una comunidad pequeña en esta ciudad. De hecho, es una ciudad pequeña. Si todos nos unimos, podemos ser mejores todavía. Podemos ser más reconocidos en la comunidad. Sí, la verdad, es impresionante el apoyo, la gente que vino, a pesar de que se anunció a una semana, ¿no? Una semana y media, dos semanas. O sea, era poco el tiempo, pero la respuesta de la gente fue muy bonita. Y bueno, pues gracias por el apoyo que das a la comunidad, por los anuncios. ¿Qué pasa en Calgary? Sí, para que se digan, ¿qué pasa en Calgary? Solo Facebook, soy malísima para los galles. Ténganme paciencia, por favor. Pero búsquenla qué pasa en Calgary y se van a enterar de todo lo que está pasando en la comunidad latina. Bueno, acabamos aquí la transmisión y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche en la celda de las locas. Tenemos una transmisión especial para que no se la pierdan. Vamos a estar fuera del set, vamos a estar transmitiendo desde otro lugar. Y bueno, que se diviertas. Si no vieron todo el video, ahorita que se acabe, lo regresan y lo empiezan. Pero no se lo pierdan. Compártanlo para que toda la comunidad latina se entere del evento y lo vea. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Espera muy pronto. Febrero 29. Adiós.